Lo vi muy tranquilo, capaz al principio que hicimos, al principio del primer tiempo nos entendimos mucho, capaz pasando la segunda mitad del primer tiempo nos desentendimos un poco, pero bueno, en el entretiempo nos pudimos charlar, pudimos conversar y salimos más calmadas, por suerte lo pudimos dar vuelta y pudimos seguir convirtiendo goles. Muy lindo, muy lindo el partido, muy lindo las compañeras, todo. No, que no nos desconcentremos, que sigamos como veníamos, porque veníamos bien. Nos hizo hincapié en los primeros 10 minutos, que habíamos entendido mucho, y nos dijo que sigamos así, que estábamos bien. Me gustó, capaz me falta ajustar cosas, porque es una posición que no suelo jugar, pero me gustó. Está para competir en lo más alto y si se nos da, si seguimos metiendo así como venimos, estamos para pelear en la punta. No, la llevé bien, un poco ansiosa, pero dentro de todo, ya cuando tocó una pelota, se me fue todo, digamos, y por suerte es re tranquila, no, no, salimos y sabíamos que tenía que dar vuelta al partido, o sea, como sea, había que ganarlo. Y gracias a Dios, se pudieron dar los goles y por suerte ganamos 4-0. Tenemos que ganar, tenemos que ganar como sea. Gracias.